Hola, incansables buscadores de placer. Vamos con un pequeño gameplay. Y es que hoy pretendía enseñaros este curioso gameplay de este juego, Full Void, un gameplay para la consola Evercade, aunque yo tengo la versión de Steam. Y no sé hasta qué punto a vosotros os molan los juegos tipo pixel art, pero dejadme que os enseñe un poquito este juego. Es un juego muy pequeñito, este Full Void es un juego muy chiquitito. No sé hasta qué punto os gustan los juegos tipo Inside o incluso tipo lo que era el Another World. Es un juego moderno, un pequeño juego todo en este estilo. Ciencia ficción, un poco de terror. Muy de los estándares de videoclub de cine y de estos delirios y babeos. Interpretamos a esta muchacha, que parece que huye de algo. Ya os digo, recuerdo un poco a juegos como Inside. Pero en vez de en 3D, bueno, aquel era 2,5D. Esto es 2D. Y simplemente es avanzar. Que no nos cojan ahora de primeras. En esta especie de ciudad medio... ¿Veis? O sea, he saltado pronto. El juego es en ese plan, ¿eh? O sea, es este estilo de juego en el que... Pues eso, lo que era un flashback o lo que era un... Lo que es Inside, ¿no? Llegas a pequeñas pantallas superando... Superando pequeños obstáculos. No tiene mucho, mucho misterio. Donde tienes pequeños puzles, ¿no? Para conectar. Ups, muerto. Hay que encajar el tubo. No tiene tampoco mucho más. Ya está. Ya tenemos activado el ascensor. Pues el juego básicamente es eso, ¿eh? No... Aparte de cosas que por ahí dan mal rollo. Aquí nuestra curiosa protagonista, pues eso. Aquí no me acuerdo lo que tenía que hacer. No me acuerdo. No me acuerdo. Esperamos, supongo que será quedarse quieto. Todo es así. Todo el juego... Ups. ¿Veis? Si saltas poco... No es un juego muy difícil, ¿eh? Esto es más que nada... Aprenderse al principio... O sea, yo me lo pasé entero. Es un juego que se pasa en un par de horas. No tiene mucho... ¿Veis? O sea, no tiene mucho... Ups. A veces es mucha altura y ya muere. Tenía que haber bajado por las escaleras, ¿no? Y un poco es eso. ¿No? Parece todo el juego en sí es como una huida al frente. No tiene todo esto con estos gráficos tan chulos, ¿no? Esto en principio ha salido para esta consola, para Evercade. No sé si la conocéis. Es una consola... Hay un modelo de... Hay un modelo de sobremesa y un modelo portátil. Y es una consola de cartuchos pensada para juegos de 8 y 16 bits que están sacando en formato físico de la época. O sea, hay colecciones de Atari Lynx, de Amiga, de Capcom, de lo que sea, ¿no? Y, curiosamente, una de las cosas chulas que han hecho esta gente de Evercade, que a mí es lo que más me mola, es que también están produciendo videojuegos modernos como este, ¿no? Que no deja de ser... No deja de ser un poco... O sea, los juegos en realidad en la época 16 bits no eran así. Pero sí es un poco el recuerdo que tenemos de ellos, ¿no? Entonces ahí es donde dijéramos que está... A ver, que estoy hablando y no me estoy concentrando. Y ya sabéis que cuando os he enseñado otros gameplays, soy torpón. Claro, soy idiota. Pues eso. Es un poco la... Es que es todo un mal rollo estas sombras aquí. Un poco el recuerdo de lo que eran estos juegos, ¿no? Sin ser exactamente iguales a como eran, porque en realidad tú coges un... Mierda. No era tirándome. Luego el juego tiene mucho este de ensayo y error, ¿no? Bueno, tome por culo con tu puta madre. Y es ir eso, es ir superando pantallitas. En cada pantallita hay un puzzle que cada vez se va a ir, lógicamente, complicando más, ¿no? Ahora esto dijéramos que es sencillo. Esto era... Teníamos que subir... No, ¿ves? No. A ver. Aquí era como que tienes que programar pasos. Aquí es como que tienes que programar pasos. Pero no me acuerdo cómo era, ¿eh? Tengo... Porque nosotros tenemos que bajar el ascensor. Pero no, esto va dándole varias veces. Esto era dándole varias veces. Pero no era paso a paso, ¿eh? No recuerdo yo que esto fuera paso a paso. No recuerdo yo que esto fuera paso a paso. Lo de la grúa. No sé si lo he hecho bien. Si no, con morir y volver. Algo así. Ya os digo que no tenía mucho misterio estas cosas. Y en eso, en eso consiste. No sé si os gustan a vosotros este tipo de juegos. Pero a mí siempre me resulta muy chulo traer estas cosas aquí a un flashback de cómo era el mundo antes de. Aquí en esta pizzería. Y aquí con esta barbaridad, ¿no? De este mundo destruido. Ya os digo que no sé hasta qué punto os molan este tipo de aventuritas, ¿no? Así tan tontas. Si queréis que os traiga más cosas como Full Void de Evercade, aunque sea la versión de Steam, solo tenéis que regalarme ese like que siempre sube el ego, suscribiros o activar la campanita y seguirme en las redes sociales que siempre os dejo un cartelito por aquí. Y no sé cuándo se me ocurrirá otro vídeo. Es que ahora voy a estar un poco liado. Entonces no voy a tener... Si hay algún vídeo será una cosa así bastante improvisada mientras sabéis que sigo preparando la historia del terror de los años 2010. Nos vemos muy muy prontito. Adiós. Adiós.